Un ángel y un demonio Entre la tierra y el cielo Entre la sonrisa y el llanto Entre el sistema y mi voluntad Entre la bondad y el desprecio De la piedad al castigo Entre el amor y el rencor Entre el cemento y el espíritu Entre el odio y el perdón Contradicciones, contradicciones Es lo que soy